Ahora que me encuentro solo me doy cuenta de quién soy Tuve que pasar por mucho pa' llegar a donde estoy Mataron mucho hermano y sé que un día me voy Así que si todo lo que tengo es hoy Diosito te doy gracias Me has bendecido con tu gracia Has sido luz de mis desgracias A mí me has protegido de este mundo que es una falacia Por eso te doy gracias Me has bendecido con tu gracia Este mundo es una falacia Yo todo te lo debo Usted me ha salvado de mil desgracias Yeah yo te doy gracias por darme vida por mi corazón puro y porque a ti mi ser se humilla el que habla que use mi silla me salvas del que me envidia y el que haga el bien siempre el que seguía Yo aquí estoy con un propósito y eso tu me enviaste Tuve que pasar por mucho pa' llegar a donde estoy Mataron mucho hermano y sé que un día me voy Así que si todo lo que tengo es hoy Diosito te doy gracias Me has bendecido con tu gracia Has sido luz de mis desgracias A mí me has protegido de este mundo que es una falacia Por eso te doy gracias Me has bendecido con tu gracia Este mundo es una falacia Yo todo te lo debo Usted me ha salvado de mil desgracias Usted me ha salvado de mil desgracias